Y Pablo, que también lo conocéis, pues bueno, aquí los tenéis. Tenéis ahí abajo corriente. Desenchufa el mío si quieres. Bueno, ya recordad que tenemos las dos salas pinchadas, la 19 y la 25, con lo que cuando entren las preguntas de la otra sala, las voy a recibir por la radio y las repetiré yo verbalmente. Entonces, es posible que tengamos preguntas desde esta sala y también de la otra. Perfecto. No estáis haciendo fotos de este momento. No estáis haciendo fotos de este momento. Aquí está. Aparece aquí esta. ¿Esto qué es? Para el paso de apos, ¿no? No te preocupes si te dice que instantes. Uy, USB. No, no voy a poder. No, USB no puedo. Por nada. No, no uso pasad de apos. No tengo ya más agujeros. Bueno. Bueno, don Chema Alonso con ustedes. ¿El HDMI lo tenemos para la pantalla? ¿El HDMI? Sí. Vamos a poner aquí. ¿Lo tienes pensado aquí? No, no sé dónde está el cable. A la izquierda, allí. No, no, al otro lado, yo creo. Sí, entre... No, no, no tengo un HDMI normal. Te lo busco yo ahora. No te preocupes. Perdón, hacéis los detallitos técnicos. Ya sabéis cómo va esto. Bueno. Hola, hackers. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Bueno, vamos a... Os voy a hacer... Vamos a hacer una charla. Es la primera vez que la hacemos. Y tiene que ver con la música. Ya lo sabéis. ¿Estáis todos aquí porque os gusta la música? ¿A quién le gusta la música? ¿Vale? Bueno, pues es una charla sobre la música y el rock and roll. Y yo voy a hacer un concurso. ¿Vale? He traído aquí... ¿Todos os han dado alguna vez unos cacharritos de estos? ¿Todos tenéis altavoces de estos? ¿Quién tiene un altavoz de estos en su casa, en su trabajo, en su despacho? ¿Sí? Son muy chulos. Se los regalan. Son altavoces USB que están. Lógicamente, para hacerlo guay, nosotros tenemos aquí un pedazo de Marshall, tope guay, que este cuesta 250 pavos, pero suena de puta madre. Y vamos a hacer una... Yo voy a regalar una cuenta, un proyecto, o sea, una cuenta premium de Spotify a alguno de vosotros que quiera participar. ¿Vale? Hay unas reglas para participar. Se trata de que vengáis aquí, pongáis una canción en Spotify. Tiene que ser iPhone. No es por nada, pero tiene que ser iPhone. Tenéis que conseguir el aplauso del público, el más grande, el que le voten más. Y, lógicamente, al hacer esto vais a ser parte de una demo en real, con uno de vuestros teléfonos, sin estar con pinchado ni nadie. Así que no puede subirme a Eleven Paths. Vais a ser parte de una demo, vais a convertiros en una estrella del rock and roll y, por supuesto, aceptáis todas las consecuencias de lo que pase por hacer parte de la demo. Así que si alguien tiene novia, mejor que no lo haga. Y la única regla de oro es que no está permitido el reggaetón. No, que a mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no. ¿Vale? No está permitido el reggaetón. Y podéis hacerlo. ¿Alguien se anima a hacer esto? ¿Participar? Venga, a ver, que un iPhone. Vale, Román, yo no sé si tú deberías. Tú eres un padre de familia y puedes jugártela, ¿no? Bueno, es tan fácil como yo tengo ahí el altavoz y me conecto al altavoz. ¿Vale? A ver, si va todo bien. ¿Se ha apagado? Enciéndemelo. Aquí, lo encendemos. Encendemos el altavoz. Vamos a ponerlo a tope, el Marshall. ¡Guau! Me voy a conectar al altavoz. Y ya estoy conectado y es llegar aquí y poner una canción. Yo pongo aquí una. A ver. No sé si ahora tengo internet aquí. A ver si suena. Qué bonito, ¿lo veis? ¿Le puedo poner música a este por este micrófono? ¿Me pones este micro? A ver. No, no suena, ¿no? No tiene ahí el micro para que suene. Bueno. Quédate este y usa lo de secundario, ¿vale? Sí, este. Tienes ahí un botón. Espera que se apaga. Vale, poned una canción ahí y ya está. Tan sencillo como eso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner los displays duplicados. A ver, un segundo. Perdona. A ver si consigo. Vale. Bueno, ¿la habéis entendido, no? La demo. Bastante sencilla la demo, ¿no? Llegar, poner música. Poned música y ya está. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo me desconecto. A ver, un iPhone. ¿Quién viene aquí al escenario? ¿Nadie se anima? ¿Tú te animas? Ven aquí. Tienes un iPhone, ¿no? Y tienes... Bueno. No sabemos. No, yo no hay que perder. ¿No tienes? ¿Seguro? ¿Tienes novia? Sí, yo no. ¿Ya puede funcionar la demo? Este no está compinchado conmigo, pero es alumno mío del máster, así que más te vale... No estoy compinchado. No estoy compinchado. Bueno, a ver. Yo lo que voy a hacer es me desconecto del teléfono y tú tienes que entrar... No reggaetón. No reggaetón. ¿Vale? ¿Te conectas? Espérate, vamos a hacer una cosa y es de... Vamos a grabar para que vean lo que hace aquí. Ahí se ve. ¿Esto es tu teléfono? ¿No lo veis? ¿No? Bueno, vamos a quitar esto. Esperad un segundo, lo preparo para que lo veáis. Te vas a reventir. Yo no digo nada. La vida está hecho me la reventa. Sí, sí. Y además que sí. Vale. Y ahora vamos a... Vamos a hacer una cosa. Quito este. Este de aquí lo quito. Vale. Se ve la pantalla esa y ahora en la pantalla pasamos el QuickTime para que lo vea la gente. Vale. Es que me ha puesto a romar el HDMI y no me ha dado tiempo a verlo. Bueno, ¿veis lo que estamos haciendo, no? Nada raro. ¿Tienes el Bluetooth? ¿Ahí lo veis el Bluetooth? ¿Se ve al revés? No, voy a poner así. ¿Veis el Bluetooth? Ahí. Pasa nada. ¿Veis el Bluetooth? Dale a la lista de dispositivos y aparece el KillBank, ¿no? Que es este dispositivo. Conéctate. Ese es el altavoz. ¿Vale? Bueno, conectado. Muy bien, estás al altavoz. Te ha llegado un WhatsApp. No quiero verlo. Pone no repudio. No repudio. No repudio, mal. Bueno. Entonces, ¿Pon música? ¿Estás conectado, no? Al de este y pon música. A ver, play ahí. A tope. Spotify. No reggaetón. A ver qué te gusta. Te estás jugando a la nota. Bueno, a ver. Your Library. Ah, tío, tienes ahí alta. Canciones. Qué miedo me da. A ver, elige una. A ver qué suena. Dale caña. Hombre. Esto a mí me pone. ¿Qué es? Sí, es la de KillBank. Ah, bueno, tío. KillBank. Bueno, está mal. Esta tiene... Está muy bien. Bueno, ¿os gusta esta canción o no? A ver, un aplauso para la canción. A ver si os gusta. Bien, tope. Fenómeno. Bueno. Párala. Bueno, ¿alguien más se apunta a competir? Si no se lleva la... ¿Tú te apuntas? Vale, fenómeno. Pues venga, otro voluntario aquí que se juega también. Un iPhone. ¿Es iPhone? Vale. Bueno, pues ahora lo que va a hacer es desconectarte del Bluetooth. Desconéctate del Bluetooth y... Venga, ¿te vas a conectar al Bluetooth ya? Vamos, espera que te vea. Pon aquí el teclado que vea. Venga, conéctate al Bluetooth. Otro WhatsApp ahí. ¿Alguien...? Es la novia. Yo ya os digo que si tenéis novia no era buena participar en esta demo, pero... Bueno, a ver, sale Killbird, conéctate. Te estás conectando, ¿no? Sí. Bueno, se está conectando ahí. A ver, ahí está, ¿no? Ya está conectado. Vale. Y quiero... Lo entras aquí. ¿Te has conectado a Killbird? Está en él, ¿no? Dale, hay que conectar. Ahí está, ¿no? Conectado, tal. Un dispositivo... Fenómeno. Un dispositivo de audio normal y corriente. Ahí está. Ya está conectado. Muy bien, pues pon música. Dale caña. A ver qué va a sacar. Mira, ¿lo veis? Que ahí sale en el iPhone el iconito de... A ver si lo puedo enfocar. El iconito de los cascos. No muevas. Ahí, ¿veis el iconito de los cascos, no? Eso es porque está conectado. Venga, dale caña. Está buscando algo que no sea reggaetón, ¿sabes? Sí. Vas a suspender si tienes reggaetón en el móvil. Scorpion, qué bonito. Bien, bien. Tú tienes 20 años como yo también, ¿no? Muy bien. Sí, sí. A tope. Además, el... El... El podcast. Muy bien. Muy bien. Para... Conocéis la canción, ¿no? Para... La conocéis la canción, ¿no? Si no la conocéis... ¿Quién le gusta? A ver. A ver. ¿Votos? ¿Votos para Kill Bill? A la de una, dos y tres. Vale. ¿Votos para la de Scorpions? Bueno, gracias por participar. Yo que tú me irías desconectando. Bueno, ya está. Es solo poner música y con esto termina. Gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Bueno, ¿de qué va esto? ¿De qué va esta charla de la música y de toda la historia? ¿Habéis visto lo único que hemos hecho? Hemos cogido un dispositivo que es de audio. Que además, si lo quito y lo vemos aquí en la lista de dispositivos y lo miramos, esto es como lo veo yo. ¿Veis aquí? Este es Kill Bill, que es el dispositivo. Es un audio. Es un dispositivo de audio. No tiene más magia, ni más trampa, ni cartón a primera vista. ¿Vale? La gracia de esto es que hemos usado un iPhone, ¿no? No sé si habéis oído esto de que el iPhone es el dispositivo más seguro del mundo. Incluso hay un montón de artículos sobre ello. Y la verdad es que el dispositivo puede tener muchas medidas de seguridad, pero en el momento que le conectas con cosas, pues aparecen los riesgos, ¿no? Lugares donde puedes hacerle cosas, ¿no? Desde utilizar el control de voz y Siri para sacar datos, las conexiones cuando lo enchufas al ordenador. Yo di una charla que se llamaba, tu iPhone es tan inseguro como tu Windows, porque una vez que lo pareas al Windows o al Mac, le puedes hacer un montón de cosas. Y los fanboys se ponían muy nerviosos, ¿no? Pues si le haces el jailbreak, lógicamente se abren más posibilidades. Cuando lo conectas los datos en los backup iCloud, las conexiones al final que tienen con las redes móviles. Y por supuesto, aplicaciones, el acceso físico y las redes de Wi-Fi, de Bluetooth. Y ponía NFC ahí en asterisco porque algún día en el futuro ya lo tendrán implementado. Bueno, pues la gracia de esto es que hoy vamos a ver un ejemplo de esto. Pues se han conectado por Bluetooth a un altavoz de música, como estos que te regalan en cualquier sitio. Y algo ha pasado. ¿Os ha pasado algo en el teléfono? No, todavía nada. ¿Todavía tenéis el porno? No, no ha pasado nada, ¿no? Bueno, para entender esto, primero hay que entender una cosa. O sea, estas son las implementaciones de Bluetooth, del estándar de conexión Bluetooth. Y hay una que es relevante para este caso y es a partir de la versión 2.1 del año 2007, donde el servidor de Bluetooth, en este caso, o el dispositivo Bluetooth que se está ofertando, que es el altavoz Marshall, pues puede decidir si quiere forzar que haya una conexión con un token de pareado, o sea, un pareado por token o no. Los dos dispositivos pueden elegir si quieren que haya un token de pareado. Como es un dispositivo de audio, por usabilidad habéis visto que no se ha exigido un token de pareado, simplemente habéis dado clic en el dispositivo y os habéis conectado. No ha habido ningún problema extra. Como yo os conozco, voy a bajar el volumen por si a algún hacker se le ocurre conectarse y ponerme música. El caso es que en iPhone está implementada esta posibilidad. Así como habéis visto, nos hemos conectado a un dispositivo Bluetooth y no nos ha pedido token de pareado. Cuando te conectas a un dispositivo, ese dispositivo puede ser para algo. Entonces, sobre el canal de conexión Bluetooth, lo que se hacen es publicar para qué sirve ese dispositivo. Y eso se hace por lo que se llaman los perfiles Bluetooth. Cada uno de los tipos de dispositivos que oferta su servicio, su conexión a través de Bluetooth, dice, pues mira, yo soy un dispositivo de altavoz, o yo soy un Human Interface Device, o soy un Manos Libres para que puedas hacer llamadas, o soy un sistema para controlar tus mensajes. Estos perfiles de Bluetooth se van documentando y van apareciendo nuevos, nuevos que se van implementando en los diferentes dispositivos. Tenemos perfiles de Bluetooth de audio, como el Advanced Audio Distribution Profile, que es exactamente el que está emitiendo este dispositivo, donde se publica como un audio. Como ese es el perfil Bluetooth que estamos utilizando para publicar el altavoz, lo que aparece en el Mac, que habéis visto, es que es un altavocito, el iconito del altavoz. Pero luego hay otros, como el de Manos Libres, que es el que utilizáis seguramente vosotros en el coche, los de cascos, el del Phonebook Access Profile, que es uno que te permite no solo utilizar el teléfono a través de Bluetooth, sino además interactuar con toda tu agenda de contactos. Esto si tenéis un coche moderno, chulo y molón, pues sabréis que podéis incluso modificar los contactos desde el coche, podéis añadirlos en el coche y que quedan sincronizados en el teléfono, etc. Y bueno, pues diferentes tipos de mensajes. ¿Qué perfiles Bluetooth, diferentes tipos de perfiles? ¿Qué perfiles Bluetooth están implementados en iPhone? Pues bueno, pues bastantes. En el iPad, no demasiados, todos los que tienen que ver con el Hand Free, es decir, el Manos Libre y la agenda de teléfonos, pues como veis, no aparecen en los iPad, pero los iPhone tenemos prácticamente todos, ¿vale? Tenemos todos los implementados para acceso a la agenda de contactos y para gestionar el Manos Libre y el Phonebook remotamente. La gracia de esto es que cuando se publica un perfil, tú puedes decidir, cuando publicas un perfil, tú puedes decidir qué perfil publicar. En este caso, nosotros hemos puesto este perfil y se ha publicado como si fuera un altavoz. Por eso aparecía el iconito y a ellos les aparecían los casquitos. ¿Habéis visto que les decía un iconito arriba de unos cascos? Y no solo se ha hecho con un perfil de audio, sino que no exige el token de pareado. No exigir el token de pareado es muy cómodo, pero es un problema porque alguien te puede hacer una suplantación muy fácil del dispositivo. Por eso existe el token de pareado. Más que nada para que, por ejemplo, no te conectes a un Manos Libre que no es el suyo y le entregues toda la agenda de contactos a ese Manos Libres. ¿Vale? Para eso estás seguro de que es tu Manos Libre y hay un token de pareado. Si fuera un perfil que fuera a acceder a todos tus datos, pues lo que tendríamos es algo como esto que hay aquí, donde se nos exige un token de pareado. En este caso, este es otro perfil, no es el... Perdonad. No es el del audio, es otro perfil Bluetooth y cuando nos vamos a conectar a él te dice oye, ¿estás seguro de que es este que quieres conectarte? Y nos piden el token de pareado. Perdona. ¿Qué sucede con el iPhone? Pues esto es bastante divertido. Si alguien, si tú te conectaras a un altavoz, te conectaras a un altavoz y ese altavoz, cuando habéis visto la lista de dispositivos, en Bluetooth, en el iPhone, no te sale el iconito. Así que tú no sabes visualmente si te estás conectando a un perfil de audio o te estás conectando a otro tipo de perfil. Y gracias a que a partir del Bluetooth 2.1 tú te puedes conectar sin token de pareado, pues podría ser que te equivocaras. Pero todavía es peor porque en el caso de iPhone, cuando te conectas, si te conectas a un dispositivo que no es de audio, es decir, un dispositivo Bluetooth que está implementando o el Hands Free o el Phone Book Access Profile, es decir, el que permite acceder a tu agenda de contactos, por defecto está configurado esto. Es decir, sincronizar todos los contactos. Así que si te equivocas y te conectas al que no hay, antes de que te dé tiempo a ir y hacer el opt-out, ya tus perfiles y tus contactos de tu agenda se han ido. ¿Entendéis lo que os digo? Sí, ¿no? Esto no debería ser así. En el caso de... Bueno, sí porque lo han puesto por usabilidad. En el caso de Android es distinto. Si un dispositivo intenta acceder a tu agenda de contactos, es decir, un dispositivo Bluetooth intenta acceder a tu agenda de contactos, lo que va a salir es una pregunta. ¿Quieres hacerlo? Sí o no. Pero en iPhone, por usabilidad, la primera opción es sincronizar Yes. Ya vais pillando por dónde va esto, ¿no? Algunos ya están diciendo, hostia, menos mal que no he ido. Bueno, de hecho, en el Android esto funciona más o menos de la siguiente manera. Voy a poner un vídeo aquí. Voy a quitarle el audio. Este es el Android. Y lo que hacemos es, pues nada, nos conectamos a un dispositivo. Miramos, ahí aparecerá nuestro speaker. A ver si está por ahí. Ahí está, speaker 11 pad. ¿Veis el iconito, no? Que es unos altavoces, porque estamos poniendo un perfil de audio. En un determinado momento, este perfil Bluetooth con casquitos se va a intentar no ser un perfil Bluetooth con casquitos. Y lo que va a pasar en el Android es que, sé que el vídeo es largo, pero no puede fallar la demo porque es un vídeo. Es que te sale este mensaje, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, como lo estáis imaginando, desde el lado, para que salga este mensajito, es porque del lado del dispositivo hemos hecho alguna cosa malona. Una cosa como, mira, soy un perfil de cascos, pero ya que hemos establecido conexión, ya que nos conocemos, ¿qué te parece tú ya si me convierto en tus manos libres? ¿Vale? En el caso de Android hace eso, pero en el de iPhone no dice nada. De hecho, si tú te conectas a un sistema que tiene un dispositivo de audio, lo veis ahí, altavoz 11pads. altavoz 11pads y entras a las opciones del dispositivo en tu iPhone, te aparece solo eso, desconectar o omitir dispositivo. Pero si al rato el altavoz decide convertirse en humanos libres, por arte de gracia, lo que pasa es que te aparece una nueva opción, que es la de sincronizar contactos. Esto, para que lo veáis aquí, hemos hecho un videoclip con esta canción, que se llama Nothing Else Matters. ¿Os suena, no? Vale, pues esto funciona tal que así. Tenemos aquí un iPhone. Esto es lo que ellos no han visto, behind the scenes en sus teléfonos. Entonces, aparecerá ahí nuestro dispositivo, nuestro altavoz. Ahí está, el altavoz 11pads. Y nos conectamos. Y ahora entramos a ver las opciones. ¿Veis? Es unos casquitos. Son unos casquitos normales y corrientes. Pero el dispositivo este, en un determinado momento, ¿veis el icono arriba a la derecha de los casquitos? En un determinado momento, ¡ahí va! Se ha convertido en humanos libres y ha cambiado la pantalla. ¿Ha recibido el usuario algún aviso? No. En este caso lo hemos visto porque estamos ahí mirando. Pero si no están mirando, tú no ves nada. ¿Vale? Básicamente, el proceso, las lyrics de esta canción es lo que veis aquí. Nosotros hacemos, cuando se abre el discovery, nosotros ofertamos un perfil Bluetooth, como que soy un altavoz. ¿Vale? Una vez que tú te pareas sin poner ningún Pairing Token, es decir, simplemente te pareas, lo que sucede es que nos quedamos pareando, al cabo de uno suena perfectamente, ¿lo habéis oído? Suena perfectamente y al rato cambiamos el perfil. Y le decimos, oye, que ya me he cansado de ser un mero altavoz y me voy a convertir ahora en tu hands free y voy a acceder a toda tu agenda de contactos, al historial de llamadas, a las notas que tengas en los contactos, a las fotos que tengas en los contactos. No te preocupes, seguro que la demás has fallado. ¿Vale? Claro, para hacer esto chulo, pues esto, la primera prueba que hicimos, la hicimos en una Raspberry, la hizo un compañero, Álvaro, se curró aquí en la Raspberry, pero ya que queríamos hacerlo heavy metal, pues pusimos a nuestro hombre duro de hardware y nos hizo el Dirtitude RAW Bluetooth Speaker, que es este que tenéis aquí. Y básicamente lo que hemos hecho en este cacharrito es, pues en un Tensi, ¿vale? Como estamos utilizándolo de CPU, pues se le ha trincado un módulo Bluetooth que implementa los perfiles que necesitamos, ¿vale? Un módulo GSM 2G que envía todo por Internet a un servidor. Para poder hacerlo chulo y robar los datos rápidamente por Bluetooth y enviarlos despacito por GSM, pues tenemos un sistema que funciona de manera síncrona, así que se la lleva una FAT, una SD, donde se van copiando todos los datos de la agenda y esos datos luego se envían de manera síncrona al backend que se ha currado nuestro amigo Joseba, donde se van guardando todas las historias. Y además, pues bueno, pues para poder controlarlo, pues tiene un modo de debug, donde podemos mirar la señal, la señal, etcétera, ¿no? A este cacharrito está bien, pero por supuesto también se le podía poner un módulo Wi-Fi o un módulo GSM para saber dónde está, o un GPS para saber dónde está en todo momento, medir la señal y la intensidad de la torre para saber por trilateración dónde está y por la distancia de la señal de Bluetooth dónde está el iPhone que está pillándose. Así que básicamente lo que hace ese altavoz al que se han conectado aquí estos dos señores amablemente para participar en esta demo, pues tiene metido todo ahí en un hardware, muy chulo eso, y lo que va haciendo es copiando los picheritos y los va subiendo. Es decir, algo, pues como vais a ver en este vídeo, tan chulo. ¿Vale? Bueno, ese es el panel de Dirtitude que os lo voy a enseñar ahora, que donde si todo ha ido bien aparecerá algo de estos señores. Y básicamente nos conectamos al altavoz, el altavoz se va a volver, lo único que hace el usuario se conecta y ya está, y ahora pone música. ¿Vale? Y mientras que va sonando la música, que la tengo yo quitada, que la podía poner, ya podía conectarme al altavoz y poner música. ¡Uy! Que he quitado el vídeo, ¿no? Ah, no, estáis viéndolo, ¿no? Bueno, pues mientras que... Se ha parado, ¿no? A darle, a que continúe. Mientras que está ahí, pues aparece el dispositivo por detrás. ¿Vale? ¿Vale? Y van subiendo todos los contactos de allí. ¿Cuántos os han regalado un cacharro de este y lo tenéis en casa? Bueno. Luego, la gracia está en que, pues bueno, pues lo puedes implementar, ya que tienes, como tienes los correos electrónicos, pues puedes sacar las redes sociales, puedes buscar los LinkedIn, puedes buscar las fotos del Facebook, etcétera, ¿no? Puedes, como tienes el número de teléfono, puedes usar APIs para saber de qué operadora está, si está en roaming, si no está en roaming, etcétera, ¿no? Todo detallitos ahí chulos, ¿no? ¿Lo habéis entendido? A qué facilote, ¿eh? Bueno. Por detrás, en el módulo, lo que le hemos metido, no voy a dejar, ya os hacéis una idea de lo que sucede. Lo que hay por detrás, pues no es nada más que jugar con, tenemos el módulo de debug en el cacharro y donde podemos ir viendo, pues qué dispositivos se van conectando, cuál es el nivel de señal, en qué IP está, etcétera. Es decir, tienes un control completo de él. ¿Qué formato de datos te llevas cuando haces esto en un iPhone? ¿Qué es lo que os estaréis preguntando lo del iPhone? ¿Qué te puede llevar? Bueno, pues te llevas las V-Cards versión 2.1, que es la que implementa iPhone. Así que podéis ir a ver el estándar de 2.1 de V-Cards, todo lo que te puede llevar. Nosotros no hemos pillado todo, porque para que la demo fuera rápida y funcionara bien, pues hemos pillado solo algunos datos. Pero hay alguna cosa interesante, porque para saber el número de teléfono de la persona que ha conectado, ha apareado el dispositivo a nuestro altavoz malicioso, pues solo hay que mirar el UID, porque el dueño le pone UID 0. Así que el UID 0 siempre es el dueño. Y bueno, pues pillamos todos los datos, vienen las V-Cards, el historial de llamadas, todo el historial de llamadas de a qué son las últimas que has realizado o que has enviado y has recibido, y luego la información de quién eres tú. Y va saliendo todo en nuestro backend. Lo vamos poniendo ahí tan ricamente. Muy sencillito. ¿Cómo funciona esto por detrás? ¿Cuál es el behind the scenes que hay detrás allí? Pues nada más que esto. Ahora tenéis el mismo vídeo de antes, pero le hemos puesto otro vídeo encima, que es lo que no se ve, que es cómo se hace el cambio. Vamos a ir viendo que se va conectando. Y ahora, a la derecha, tenéis lo que sucede. A los 5 segundos cambiará el perfil. La persona sigue viendo ahí su vídeo guay, escuchando la música. El perfil se acaba de convertir en un perfil de Bluetooth que accede a tu phonebook. Y mientras que sigue todo lo demás, pues ya sabéis que van apareciendo todos los datos que se estaban robando. Vale. Si todo ha funcionado bien, voy a dejarlo aquí. Si todo ha funcionado bien, pues esto tendría que estar aquí en el panel. ¿Vale? Vamos aquí, que estamos probando internet. Este es el panel. Estos son dos de prueba nuestro. Si yo actualizo y ha funcionado bien, están vuestros datos aquí. No lo voy a hacer en la actualización hasta estar seguros de que no tenéis ningún problema con la justicia, que están aquí ni... ¿Algún problema? Ah, no se ve, ¿no? ¡Qué morbo tenéis, eh! Bueno, actualizo entonces. Le doy a actualizar al navegador. A lo mejor ha fallado la demo, ¿eh? Podéis estar... Yo no tengo todas conmigo de que haya funcionado, ¿eh? La demo. Pero os aviso. ¿Le damos? A ver, ¿le damos a actualizar? Bueno, vamos a actualizar. Jorge, Pablo, Joseba, Álvaro, nos jugamos aquí. ¡Uy, va! Me he quedado sin internet. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Podría fallar la conexión a internet? Vamos a ver. No, no pasa nada. Se conecta a internet a través de mi teléfono, no os preocupéis. Ese tiene su propia SIM, no os preocupéis. Vamos a ver si ahora tira este aquí. No, pero está por USB. Sí, me voy a desconectar, voy a quitar la Wi-Fi, aquí lo tengo. Vale, me voy a conectar otra vez. ¿Qué pasa? Encima que hacemos las demos aquí en live. No. Bueno, ahí está. A ver si ahora ha conectado esto. Vamos a ver. Vamos allá. A ver, no tengo conexión a internet aquí. Bueno. Parece que no hay demasiada conectividad. Voy a conectarme aquí a... Pues creo que me he conectado... A ver, ¿a qué Wi-Fi y tal? Me voy a conectar por Wi-Fi. Ya está. Un segundito. Me conecto por Wi-Fi al mío, me pareo. Y ahora me conecto aquí. Ah, es que estaba conectado al... Alguno. Vamos allá, así se conecta. Así se llama. Y este... No me está cogiendo la conexión. Vamos, tío. Me voy a quedar sin internet ahora, justo para ver la web. Sí, estoy mirando en la otra pantalla. Está haciendo la conexión de otro. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, si se conecta. Bueno, si tenemos aquí... Vamos, conéctate. Bueno, pues nada, chico. Cuando quieras conectarte, te conectas. Hay aquí muchas Wi-Fi en la zona. Y alguna con nombre muy curioso. No, pero si está intentando hacer es simplemente conectarme a mi teléfono, que... Aquí está. No, es el de la pantalla. Ese es el de... No, me está dando problemas con la conexión de la Wi-Fi. Hay aquí. Hay muchas Wi-Fi y el Mac este no le está yendo muy cómodo. Vale. No, lo que hay ahí detrás es el display. Se me ha quedado tonto para conectarme a la Wi-Fi. Dame una Wi-Fi. Me conecto a la Wi-Fi y que me digas. Se ha quedado un poco tonto este. Estoy Román del honesto, eh. Fíjate. No, no te preocupes. Si solo es para actualizar la web. Bueno, que lo más difícil de la demo sea conectarse a Internet. Muy bien. Bueno, pues ya está conectado a Internet. A ver, vamos a actualizar. Ahí está. Vamos allá. Bueno, ahí veis los dispositivos. El de iPhone de Danilo. ¿De quién es el iPhone de Danilo? Tuyo, ¿no? Bien. Bueno, te has ganado una suscripción a Spotify. Y el tuyo, ¿cuál es? ¿El Rinswind este? ¿Cuál? ¿No te lo has pillado? Venga, ¿cuál? El tuyo. Que no está ahí. Vamos. Bueno, vamos a ver el de este de aquí, ¿no? Es este, ¿no? El tuyo. Aquí están. Bueno, aquí están. ¿Es tu número? ¿Es este tu número? ¿Lo enseño? No, que te aporrean. Hemos tapado los números para que no se vea. Elena, Diana, Alfonso. Estas son tus últimas llamadas recibidas. ¿Vale? Y Alfonso. Bueno, aquí están. No sé cuántos contactos nos habrá tiempo a pillar en el ratito que está acostado. Pero Sofía, Lola, Laura. Por ejemplo, aquí está su correo electrónico. Este es un contacto que no tiene teléfono porque es un contacto solo de email. ¿Vale? Vamos a ver si lo podemos ver, este contacto. Y si esto está trabajando por detrás y si tiene cuenta de Facebook, pues nos dice cuál es la cuenta de Facebook asociada, etc. Este, por ejemplo, de aquí. Vamos a ver este. ¿Vale? Este está en orange. ¡Uy! ¡Qué mal! Vale. Felipe, Willy, Alejandro, no sé. ¿Estos son tus amigos o no? Son tus amigos. Ya tendrán menos amigos, ¿no? Esta aquí de Gmail. Vamos a ver esta, a ver si la ha trincado. Bueno, este no. He sacado. José. Y este de aquí. Bueno, esto por detrás está sacando ahí la vida de la gente. Bueno, vamos a ver el tuyo. Vamos a ver el de Danilo. A ver si... Bueno, el de Danilo. Aquí está. Bueno, estas son las llamadas que te han hecho. Estas son marcadas por ti y recibido. 59, has hecho una llamada internacional hoy. A Ecuador, ¿no? Bueno, pues ahí tienes cómo está. Y tenemos aquí tus contactos. No sé los que habrá pillado. Tampoco. Vamos a ver si tiene alguno correo electrónico. Y lo podemos ver. Este, por ejemplo. Un hotmail. ¿Todavía existe el hotmail? No. Pues ahí está, ¿no? El correo electrónico. Bueno, esto está trabajando. Estará... Siga analizando y tal. Ahí había otro. Vamos a ver este. Y ya está. Y lo dejo ahí. Vale, ¿no? El contacto. Y aquí está mirando más cosas. Bueno, como prueba de concepto, a nosotros nos valía suficiente, ¿no? Todos habéis entendido en qué consiste la demo. Al final, el problema que hay es, son todo usabilidad. Para que sea más cómodo conectarte al dispositivo, pues quitamos el código temporal de pareado. Para que sea más cómodo cuando te conectas a un manos libre, pues por defecto que se sincronicen todos tus contactos sin preguntarte. Y cuando el perfil Bluetooth, el dispositivo Bluetooth, cambie de uno a otro, pues como pueden existir dispositivos Bluetooth que hagan más de una cosa, pues que no te ande molestando. ¿Vale? Gracias a todas esas opciones de usabilidad, pues alguien puede llegar y hacer esto que habéis visto aquí. Y, pues, bueno, pues el resto es lo que vosotros queráis jugar, ¿no? Bueno, aquí lo hemos hecho con el perfil de acceso al PhoneBook, pero se pueden hacer con un iPhone, pues todos los perfiles que implementa se puede jugar a lo mismo. A cambiarte a uno o a otro y ver qué puedes hacerle. En el de mensajes, en el de mensajes, no, por defecto, curiosamente, la opción de sincronizar automáticamente no está puesta. ¿Vale? Está puesta solo en la de sincronizar contactos. El problema de los contactos es que tienen notas. Así que si tenéis notas puestas, pues esas también van. También te permite, dependiendo del perfil, hacer, grabar, escribir V-Cards. Están dentro del perfil. Funciona en todos los iPhone del 3G al iPhone 7 Plus y en todas las versiones hasta la 10.2.1 y versiones. Y luego, pues bueno, pues una vez que ya llegas allí es jugar, jugar con las técnicas o sincronizar para sacar más o menos información, para hacer el mapa profesional y personal de la persona. Le puedes poner el módulo Wi-Fi, que no se lo hemos puesto aquí, y hacerlo que sea mucho más complejo. Ahí, al final, si regalas un altavoz chulo a una persona a la que le quisieras hacer un APT, pues le puedes meter lo que quieras, ¿no? En un módulo Wi-Fi, le puedes meter el GPS, puedes hacer análisis por dirección IP, por la potencia de la señal Bluetooth, por las antenas de telefonía, etc. Por si alguien quiere investigar más, pues hemos puesto todo en una web aquí del Dirty Tooth Hack, donde pues tenéis la información de todo esto en un pequeño paper, en español y en inglés, por si alguien lo quiere probar. Y eso es todo, ¿no? Hemos hecho, en vez de hacer las demos yo, las habéis hecho vosotros. También lo tenemos en módulo Raspberry Pi y publicaremos el código, supongo, para que si alguien se lo quiere montar y hacerlo, pues que lo tenga. Así que nada más, si alguien quiere alguna pregunta, es el momento. A ver, preguntas, si hay alguna en la otra sala, que me entre por radio, ¿vale? Yo recuerdo, ¿se puede, ya que tenéis un Tensi, no le podéis soltar un meterpreter? A ver, puedes hacer el Tensi, puedes correr lo que quieras, ¿no? En este caso, lo único que queríamos es aprovechar los perfiles estándar. O sea, lo único que estamos haciendo es jugar a, soy un altavoz y ahora soy el manos libre de tu coche, y como soy el manos libre de tu coche, me vas a dar toda la información, ¿no? Pero, o sea, todo esto es simplemente opciones de usabilidad, ¿no? Es como un Jewish Jacking, pero convertido en Bluetooth, ¿no? Es un Bluetooth Jacking. Te conectas a un altavoz y te lo llevamos. No hemos hecho nada que sea exploiting o seguridad ofensiva ni nada similar. Y la segunda, ¿podríais hacer un relay de una llamada en nombre del tío? Es decir, ya que yo estoy conectado como un dispositivo con su teléfono, llamo en su nombre, ¿qué habéis pensado? Bueno, no lo habíamos planteado para hacer, pero sí se podría hacer, porque al final tú eres un manos libre. O sea, podrías forzar ese tipo de opciones, ¿correcto? ¿Preguntas? ¿Ahí hay una? Sí, tenía un poco de curiosidad. ¿Habéis planteado a los dos voluntarios, por casualidad? ¿Cómo? Que se han planteado, sí, son dos actores. No, 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 de verdad, qué va, no, no. Los conozco, pero como conozco a 200 personas aquí, ¿sabes? Pero no, no, no son voluntarios. Vosotros no sabíais nada, confesad. Aquí hay soporte. Bueno, para que tengáis una prueba de ello, os voy a publicar toda su agenda. Yo digo porque si habéis traqueado a dos voluntarios en mitad de una conferencia de seguridad, eso solo se podría aplaudirlo. Sí, sí, yo también. Pensamos que nadie se iba a atrever, ¿no? Hay en el panel, bueno, durante la charla, como nos gusta siempre trastear, hay alguien que se ha conectado que no era de los voluntarios. Y ha salido ahí también el Ryan Swine. Ah, sí, dime cuál, tío. Es alguien que no estaba voluntario. Qué bueno. Pues vamos a verlo ahora mismo, tío. A ver, ¿quién es? ¿Tati? ¿Quién era? Espérate, vamos, espérate, que traigo el ratón. Vente a los devices, a ver. A ver, ¿quién se ha pasado de frenada? Rinswin, un fan del color de la magia. Rinswin, que está aquí, confíese, levante la mano y diga, ¿he sido yo o le doy? ¿Ha sido tú? Allí tenéis, un fan de Terry Pratchett. Bien. Bueno, la verdad es que está, habíamos, pues, yo había puesto la trampilla porque he dicho eso, debía bajar la música, no vaya a ser que algún hacker se conecte, a ver si incitaba alguna que se conectara. Está bien. Bueno, ¿le doy? A ver si es tu agenda o no. ¿No hace falta? Bueno, vamos a hacer fotos a favor de que sí que le dé. Qué panda de cabrones. No, no, no. No, no. Bueno, luego lo borramos todo. Eso sí que te lo pongo. No quiero aquí. El tío también. Más preguntas, más. Ahí hay una. Aquí en la segunda fila, espera. Tranqui, tranqui, que le llevo yo el mío. Hola, ¿qué tal? Habéis pensado de utilizar, bueno, el Bluetooth con un dispositivo como un paráneo de 100 con alguna antena en plan bestia. Y luego otra pregunta que te quería hacerte, la versión para Raspberry Pi, si la habéis probado, ¿sabéis si funciona con el Bluetooth nativo que lleva? O habría que utilizar un dispositivo de terceros como el Parani. Vale. En el caso de la antena y de... Son preguntas de hardware. ¿Está Jorge por aquí, no? Además, ¿dónde está Jorge? Jorge, ¿estás por aquí? Estás aquí, ¿no? Pasadle el micrófono a Jorge. En el caso de la antena, la gracia de esto es que sea un APT. O sea, no que vayas a montarte un altavoz aquí. Yo no me voy conectando en un altavoz que está a 200 kilómetros, tío. O sea, la gracia es que sea esto, que tú vas a un congreso y a todos los miembros, a un congreso como la Routed y a todos los miembros, le regalas un altavoz. ¿Vale? Esta es la gracia. Esta es la gracia. Regalo del año que viene, el altavoz. Está pensado para eso, ¿no? Y Jorge ahora nos lo cuenta cómo ha hecho todo el módulo, pero este es el nombre y tal, es del propio altavoz, es el del propio sistema. Jorge. ¿Qué te tiene? Con la Raspberry Pi 3 sí que funciona el emparejamiento sin pin porque tiene que ser superior a 2.1. Cualquier módulo Bluetooth que sea 2.1 superior funciona el emparejamiento sin pin. Si es un módulo antiguo 2.0, todo funciona igual, solo que el protocolo exige que haya un intercambio de pin. Por lo demás, es igual, se puede hacer. Con la versión software funciona muy bien. Todos son componentes estándar, no hay que hacer nada raro. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Ahí hay otra pregunta. Ahí hay otra. Hola, buenas. Bueno, me ha gustado mucho la charla. Tengo una duda. Cuando se sincronizan los contactos, ¿podrías modificarlos? Bueno, el estándar sí que lo permite, el del perfil sí lo permite. Es verdad que nosotros no hemos tenido mucho tiempo para hacerlo y en las últimas pruebas nos estaba dando guerra con el iPhone. Hemos estado intentando hacerlo desde la Raspberry y nos ha estado dando guerra. El estándar dice que sí, a nosotros no hemos podido terminar de constatar si es sí o es no. Y además con el V2, con el Vcar 2.1 que es el que tiene el iPhone. Esas son las pruebas de la Raspberry. Las pruebas de la implementación que hemos hecho en el hardware no lo hemos intentado todavía. Pues creo que sería muy interesante, ¿no? Sí. Venga, gracias. Nada. Buenas. Vale, primero una charla muy interesante. A mí me ha recordado cuando yo tenía 13 años y había unos hards de Symbian y ricamente te instalabas los Bluetooth que tenías Pairing ya con tus amigos y empezabas a chorrearles todas las fotos y hacer llamadas en su nombre. Así que entiendo que la pregunta que han hecho antes iría por ahí, por eso me ha gustado muchísimo. De todas formas, la duda que tengo sería tirando la línea del hardware, entonces quizás es para él. Sí. Preguntaban por Raspberry Pi y yo pregunto, os habéis planteado correr un, para quien no lo conozca, hay unos microcontroladores chinos que se llaman ESP, de Expressive, que ahora hay uno que se ha hecho muy famoso porque puede correr Lua, corre MicroPython, corre C, que es el ESP8366. Como podéis ver, soy ingeniero electrónico, no informático. Entonces, ahora esta buena gente ha sacado uno nuevo que lleva Wi-Fi y lleva también Bluetooth y es el ESP32. No sé si os han llegado alguno, yo tengo uno en camino de China, pero vamos, cuando os cayese uno en la mano sería cuestión de probarlo porque eso no consume ni lo que un Tensi, ni lo que el Bluetooth este, ni lo que una Raspberry. O sea, en cada sitio puedes poner uno. Sí, con ese lo conocemos porque ha habido, la gente de Hack Flyers ha publicado, ya ha publicado, a ver, en mi blog lo tenía puesto, era el de ESP, ¿no? El de Expressive, era MicroLatch, me parece que la he llamado. Han hecho una implementación de Latch para... No me lo devuelves en dinero, ¿no? De los datos. Sí, en ese, en el chip ESP, ¿no? Que cuesta unos dólares y viene con Wi-Fi y le puedes poner de todo. Pues, bueno, pues sería una opción más si quieres ponerlo a lo mejor más pequeño. En este caso, a Jorge le dimos barra libre para elegir el altavoz que quisiera y no se ha cortado un cacho. 250 pavos de altavoz y ha dicho, esto paga al jefe, así que a lo grande, ¿no? Pero, bueno, si se podría hacer estos cacharros, pues dependiendo de lo que pongas. Una cosa chula de este ataque es que si tienes un hardware rápido, le sacas, en unos segundos le sacas el máximo, ¿no? Que es lo interesante del ataque, que solo se conecte uno, unos segundos y te vuelen la agenda de contactos, el historial de llamadas en cero coma, ¿no? Es la gracia. ¿Más preguntas? Ahí hay otra. Arriba hay otra. ¿Se oye? Vale. Sí. Hola, Chema. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta que creo que fue interesante. ¿Habéis probado clonar dispositivos Bluetooth? Es decir, ¿sería posible con esta misma técnica? No nos jodas la próxima charla, que está Jorge ya con ello. Vale, vale, vale. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Y ya que te pones, haces un man in the middle. Ahí, guay. Pues iba a ir por ahí la pregunta. Pues vamos a hablar otro día. Si habéis probado a coger y sin modificar el altavoz, desde otro Bluetooth, coger y subir el nivel de, por lo que habéis hecho, el perfil y poder desde otro dispositivo, aunque el altavoz siga funcionando, llevarlo a la agenda, por ejemplo. Bueno, no nos ha dado tiempo a todo. Hemos publicado esto aquí con rápido. Además, os cuento una historia. Teníamos un, en octubre, en octubre del año pasado, hicimos el Equinox, que es un hackathon que hacemos internamente ahí en Eleven Paths para hacer hacks. Y dos chavales de Eleven Paths, Joseba, que está aquí, y otro, hicieron un hack para hackear el ReCAPTCHA de Google, utilizando el sistema de reconocimiento de voz de Google. Hicimos un paper, lo tenemos escrito y íbamos a public enviar a la DevCon para ponerlo. Además, con Clippy, pusimos a Clippy como asistente para fastidiar el Google. La charla era cómo cargarte el Google ReCAPTCHA utilizando Google Voice Recognition desde Google Chrome en un Chromebook. Y el paper estaba muy chulo y tal, y justo hoy ha publicado, o ayer publicó un par de investigadores exactamente lo mismo. El mismo trabajo, las mismas APIs, todo. Entonces, en este caso, no nos ha dado tiempo a probar todo, pero queríamos publicarlo porque nadie había publicado este hack y nos parecía que merecía la pena publicarlo para que no nos pisaran la idea otra vez. Que esto pasa muchas veces. Y se nos han ocurrido un montón de cosas que supongo que muchas nos las quitaréis. Por lo que veo, que estáis aquí pensando. Una última pregunta. Un segundo, que hay una pregunta en la sala 19. Que me la van a radiar y os la cuento, ¿vale? Hola, Chema. Primero, muchas gracias por toda la charla, que es muy guay. Un segundo, cuando se empareja en los dispositivos, se guarda por la Mac, ¿verdad? Por una Mac Bluetooth que tiene. ¿Sería posible detectar un altavoz que ya tenga emparejada la persona, cogerle la Mac y tú clonar, o sea, meterle esa Mac en tu propio dispositivo y como ya lo tiene emparejado, ya hacerle el robo sin que ni siquiera haga el setup? ¿Te refieres a clonar un dispositivo Bluetooth para hacer un man in the middle? Algo se comenta. Pero haciendo fuerza bruta de la Mac. Bueno. Ah, tú haciendo fuerza bruta. Bueno, sí. Es más complicado. Aquí lo que estamos pensando nosotros es en otra cosa. Pero bueno. Bueno, que ya me estáis sacando mucho de las cosas, de la lengua. Muchas gracias, Chema. Hasta otro año. Bueno, es el momento del descanso. Sed puntuales porque vamos a hacer un mini sorteo a la vuelta, ¿vale? O sea, que muchas gracias. 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 Gracias.